Siente a tu cabra Oye, con esto, con esto Genio ¿Igual? Wait, ¿qué decía que tenía en mi teléfono que era como modo pro? Si ¿Y cómo lo hago? No 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 A ver si teniste la gente que ha pegado a esto Si, todo el cabrón A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto Puta los hueones A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto A ver si teniste la gente que ha pegado a esto